Y como esta edición la guinda este encuentro global de farmacia hospitalaria la pondrá el sexto premio de redacción médica a la visibilidad del farmacéutico de hospital. En esta ocasión ha estado muy concurrida ya que se ha presentado una veintena de trabajos. En esta sexta edición este reconocimiento va a ir para el proyecto titulado Personalización del Tratamiento Unidad de Individualización Antineoplásica. Liderado por Fernando Gutiérrez Nicolás que es jefe de la unidad de investigación del Hospital de Canarias. Hoy no nos puede acompañar y lo recogerá en su nombre Gloria Julia Nazco Casariego que es jefa del servicio de farmacia hospitalaria del mismo hospital. Gracias. 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 Muchas gracias. Agradecer a Redacción Médica, a la Universidad Española de la Farmacia Hospitalaria por habernos otorgado este año este premio. agradecer al doctor Fernando Gutiérrez, farmacéutico de hospital de la farmacia del Hospital Universitario de Canarias y actualmente por esa visibilidad jefe de servicio de la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias. Agradecer a todos los farmacéuticos del servicio que han creído en este proyecto, a los que forman parte de esta unidad, a las biólogas moleculares, sin ellas no hubiera sido posible desarrollar este proyecto, a los enfermeros de la unidad y sobre todo a los médicos, a los médicos del hospital que han creído en nosotros, que han creído en este proyecto y debido a esa visión que tenemos los farmacéuticos de hospital, esa visión estratégica que vemos todo el hospital, la farmacoterapia de todo el hospital, una unidad que se creó pensando en la oncología, la hemos desarrollado en hematología, en pediatría, en reumatología, ahora estamos con oftalmología, neurología, o sea que vamos avanzando por todos los campos y como comentaba María esta mañana, la visibilidad nos va a servir para atraer el talento, en nuestro caso no ha sido solo para atraerlo, sino también para fidelizarlo y contribuir al crecimiento del talento en nuestro hospital. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos. Simplemente tomo la palabra para agradeceros vuestra asistencia. Creo que este noveno encuentro realmente ha tenido temas muy interesantes. Creo que sobre todo soslaia la idea de que a la farmacia hospitalaria vamos siempre por delante en la asistencia y creo que ha habido varias mesas, tanto ayer como hoy, que nos ponían de manifiesto que tenemos que estar en el punto de decisión, que tenemos que participar en la elaboración de las normativas para hacer posible aportar con nuestra experiencia en esa asistencia avanzada el que la norma luego nos acompañe en hacerlo realmente y darle el encuadre legal que esa asistencia avanzada necesita. Así que nada, simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia hoy, a los colaboradores que lo han hecho posible y a Redacción Médica, como siempre, por, como decía José Luis, seguir haciendo realidad esta iniciativa que nos facilita muchísimo la visibilidad. Concluimos el noveno encuentro. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a los asistentes, como decía Cecilia, por acompañarnos un año más en Córdoba, que es la segunda edición que hemos desarrollado aquí en esta ciudad. Gracias a los ponentes, gracias a los moderadores, que sé que habéis hecho el esfuerzo no solo de venir y de contarnos lo que sabéis que es mucho, sino de prepararos a conciencia del tema, que son temas, como has comentado también, Cecilia, muy interesantes, muy de actualidad, y, desde luego, el contenido del programa, por nuestra parte, ha cumplido más que de sobra las expectativas que hayamos generado con los temas elegidos. Así que, insisto, gracias a los ponentes y a los moderadores por vuestro esfuerzo y vuestro conocimiento. Gracias a la SEF, a la Junta Directiva de la SEF, por permitirnos hacer el encuentro de farmacia hospitalaria. Esperemos que en octubre, cuando tengáis vuestras elecciones, como decía también José Luis antes, la décima edición la podamos llevar adelante con la Junta Directiva, que elijan los miembros y socios de la Sociedad Española de Farmacía Hospitalaria, sea la que sea, esperemos poder seguir colaborando con vosotros. Y gracias también a las empresas patrocinadoras, Alexion Beijing, Gilead, Menarín y MSD, por el apoyo para poder llevar esto adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!